¡Suscríbete al canal! Entonces para mí quería honrar la base que ya había construido como Amelia Sacks y luego también darle mi propio giro, ya sabes que somos una serie de televisión, podemos tomar más tiempo para contar la historia y tenemos más tiempo de fondo. Así que quería poner mis propias experiencias personales en ella para encontrar las formas en que pudiera hacerla vulnerable mientras todavía era esta dura policía callejera del departamento de policía de Nueva York. Es un personaje muy dinámico. Amelia es alguien que es muy inteligente, muy ingeniosa, pero también es muy física. Entonces, ¿cómo fue esa parte para ti? Es un papel increíblemente físico. También es un papel muy emocional, ¿sabes? Una cosa es que paso un tiempo como detectives y policías. Fui a los recintos del lecho, vi imágenes de tiroteos, vi diferentes archivos de casos, ya sabes, quería ponerme en la mentalidad de los detectives y lo que pasa todos los días y lo que endurece por fuera, pero también cuán rotos están por dentro, ya sabes. Y quiero que sepan que estas personas son humanas y ven a otras personas muriendo día tras día y eso les afecta. Así que siempre entrené físicamente casi como un atleta donde tuve que estar en buena forma, cuidarme, mantener mi condición física, pero también sentí que realmente tenía que hacer cosas para descomprimirme porque en el set, cuando estaba en la mente de los detectives, es agotador lo que hacen todos los días. Esto es realmente increíble. Lincoln es un personaje increíble y quiero saber cómo ha sido para ti interpretarlo y especialmente porque tenía esa restricción física. Para un artista, ¿qué tan grande es esa tarea? Es un gran desafío, sabes, creo que es un desafío interpretar a un personaje con una discapacidad. Sería un desafío para cualquiera, pero creo que lo más importante en lo que tuve que centrarme fue en su humanidad. Es que no es una víctima, ya sabes, es un hombre que todavía tiene coraje, que todavía tiene fuerza. Y lo que realmente estás tratando de demostrarle al público es que, aunque pierdas un sentido, hay otros que pueden aumentar y creo que se convierte en un mejor hombre para eso. Entonces, creo que es un mejor personaje. Y lo que estamos tratando de demostrarle al público es que hay diferentes cosas en las que las personas pueden aprender de todos y es un proceso evolutivo. Y así, Lincoln, el personaje, tiene que crecer, pero el público creo que también tiene la oportunidad de crecer con su comprensión de las personas con discapacidad con el tiempo. Sí, en el proceso Lincoln está ayudando a Amelia, pero también aprende cosas de ella, ¿cierto? Entonces, es una relación muy interesante. ¿Cómo logras algo así para hacerlo creíble en la televisión? Una vez más, creo que realmente hacer las cosas que sean creíbles en la televisión o en cualquier medio, creo que proviene de la persona que eres. Hay un dicho, no puedes mentir en la vida y decir la verdad en el escenario. Entonces, esa verdad que exudas en la cámara tiene que existir en ti, ¿verdad? Esa credibilidad. Y a medida que envejeces, a medida que uno envejece, uno se vuelve más y más transparente como ser humano. Por lo tanto, corresponde a uno como individuo decir, tengo que vivir mi vida correctamente. Por lo tanto, el trabajo que hago puede respirar. Cuanto más aceptes tus vulnerabilidades como ser humano, más nos puedes dar como actor. Absolutamente sí. Por lo tanto, debes ser honesto, hacerte de esas vulnerabilidades y quién eres. Y creo que ser padre y ser esposo me ayuda a lidiar con esas vulnerabilidades. Y no puedo hacer nada más que compartirlo. La honestidad de eso con la audiencia. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Cinco años atrás, Lincoln... ¿Quién te llevó de esto? El recorrido se quedó en la caja. ¡El piso! Lincoln fue paralizado. Pensaba que estaba retirado. Sí, bueno, la escena de la escena que encontré en ese tonel podría simplemente cambiar eso. Hace tres y media años que ha sido morrido.